El desarrollo científico y tecnológico que ha hecho posible que la humanidad explore y utilice el espacio extraterrestre ha motivado el despliegue de intereses económicos, políticos, geopolíticos y estratégicos tanto de los estados soberanos como de las iniciativas privadas, las cuales se están convirtiendo en el actor principal de lo que se suele denominar como la segunda carrera espacial. En consecuencia, desde la perspectiva gubernamental se percibe una creciente intervención y la necesidad de su regulación en los aspectos del acceso y el uso al espacio, no teniendo más límite que la consideración de su intrínseca naturaleza universal. Se trata de un nuevo sector jurídico y uno de los campos de análisis más apasionantes y mayormente descritos en su contenido convencional, pero de los menos estudiados y debatidos en las relaciones internacionales. En este video te invito a que analicemos juntos todos los aspectos relacionados al acceso y al uso del espacio exterior, no solo desde un punto de vista jurídico en el marco del derecho internacional y de las relaciones internacionales en su conjunto, sino también dentro de la lógica del sentido común, de lo que percibimos a diario cada vez que leemos una noticia acerca de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas con la gran intención de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Como fuente de este video me voy a estar basando en el artículo escrito por Juan Carlos Velázquez Elisarraraz, de la Universidad Nacional de México, el derecho del espacio extraterrestre en tiempo decisivo. Les voy a dejar acá abajo en la descripción el link hacia el mismo. Debemos reconocer que en muchos aspectos de la materia el derecho ha quedado relegado. Existen situaciones provocadas por el desarrollo tecnológico en el que el derecho de gentes aún no contempla o bien no ha logrado definir hasta el momento. Es el caso de los límites de los espacios aéreos y los espacios extraterrestres, los cuales en principio podría afirmarse que son lo mismo, pero desde la perspectiva de su regulación están sometidos a distintas normas jurídicas. Esto es, el primero está dominado por la soberanía estatal y el segundo por figuras diferentes como el patrimonio común de la humanidad, donde no impera el ejercicio soberano del Estado. El proceso normativo habitual es que cada Estado elegile sobre una determinada materia y que posteriormente se reúna con otras entidades soberanas para tratar de acercar sus regulaciones y suscribir un acuerdo internacional. Con el espacio ocurrió justo lo contrario. Primero, surgió el derecho internacional con meras recomendaciones, lo que se conoce como soft law o derecho suave o blando, y tratados internacionales al amparo de Naciones Unidas y distintos organismos internacionales. Posteriormente, los propios Estados comenzaron a tener en cuenta ese conjunto de normas internacionales a la hora de implementar y regular esta nueva dimensión en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Pero también hay otra cuestión al respecto, porque si bien la mayor parte del cuerpo del derecho espacial se basa en estas regulaciones del derecho internacional, estas regulaciones en el marco de tratados de Naciones Unidas, en general poseen más que nada un aspecto declarativo. El traslado de la soberanía estatal al espacio para sostener su apropiación como la supuesta legalidad de la propiedad privada de los cuerpos celestes se tiene que analizar necesariamente a la luz del derecho internacional. En el mismo no se reconocen títulos de propiedad sobre terranulis, realizados por individuos a título personal. A las personas individuales por lo general se les atribuye una nacionalidad, es decir, pertenecen a un Estado, y única e invariablemente pueden declarar título de propiedad sobre territorios descubiertos a nombre de ese Estado. Esto, voy a realizar una aclaración, que no solo es sobre personas individuales, sino también involucraría a personas jurídicas. Una empresa, por más que actúe por su propia iniciativa, por más que se trate de una empresa multinacional con presencia en diversos Estados, en general está registrada dentro de un Estado-Nación en concreto. O sea, se le atribuye una nacionalidad. Y de última, para cualquier tipo de controversias que pueda surgir en sus actividades, normalmente se recurre a la legislación de su casa matriz. Es decir, la mayor parte del derecho internacional respecto al acceso y al uso del espacio extraterrestre toma en consideración de que el actor por autonomacia, el de mayor relevancia e incluso el que posee el monopolio de acción es el Estado-Nación. ¿Por qué? ¿Y esto qué es lo que sucede? Dentro de Naciones Unidas, uno puede llegar a creer, a considerar, de que el organismo es un ente autártico en sí mismo, que es un Estado en sí mismo, que incluso muchas veces la soberanía estatal se encuentra subordinada a los intereses de Naciones Unidas. Y con todo lo que está sucediendo actualmente, las corrientes globalistas y las corrientes críticas al globalismo parecen que refuerzan esta noción. Pero se olvidan de algo que es básico al tener en cuenta en las relaciones internacionales. Naciones Unidas es una creación de los estados nacionales. En el sistema internacional vigente, el Estado-Nación sigue siendo el actor principal. Es más, el que ejerce un monopolio legítimo de la coacción física. Piensen en una cosa, en la estructura de Naciones Unidas existe un consejo de seguridad que son realmente los que manejan y condicionan la agenda del organismo, que son las potencias que tienen poder atómico, lo que se conoce como el club nuclear. Esas potencias, las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, son Estados, no son organismos supranacionales. Es más, muchas veces para disfrazar, para encubrir o para enmascarar sus verdaderos objetivos propios, legítimos de cualquier estado y preservar sus intereses, recurren a Naciones Unidas y a sus organismos para que justamente evitar los conflictos. Porque lo que antes tenían que dirimir, las diferencias las tenían que dirimir a través de la diplomacia, ya sea la diplomacia convencional o, en el caso extremo, la guerra, él esta vez prefiere ir a un terreno en común que son organismos internacionales. Pero de última, los que están negociando son los Estados. Y los que van al espacio y hacen uso de sus recursos son los Estados, ya sea a través de agencias gubernamentales o a través de empresas privadas. Pero todos están representando a un determinado país. Con el auge en las últimas dos décadas de las empresas privadas, de las iniciativas privadas como pueden ser SpaceX, Rocket Labs, Blue Origin y demás, la figura del emprendimiento privado está prácticamente desplazando las agencias estatales. No sólo por un tema de que puedan asumir mayores riesgos, sino también que han logrado reducir costos, lograr mayores innovaciones científico-tecnológicas en un tiempo menor al que la burocracia estatal y a los ritmos de las agencias gubernamentales solían hacer, por ejemplo, en la primera carrera espacial. En esta segunda carrera espacial, en donde estamos viendo que ya el Estado no es el actor principal de la misma, sino las empresas privadas, y hoy se habla de la competencia entre SpaceX y Blue Origin, no tanto de la competencia, por ejemplo, entre Roscosmos y la NASA, sino que estas mismas parecen como que fuesen subsidiarias o relegadas a los intereses de estas empresas. ¿Por qué? Pero, de última, SpaceX es una empresa estadounidense, lo mismo que Blue Origin. Rocket Lab es una empresa neozelandesa, que tiene también presencia en Estados Unidos, pero, de última, responde a Nueva Zelanda. Y así sucesivamente. Otras iniciativas por ahí no tan conocidas, como puede ser Copenhagen, Suborbital, que están tratando de llevar más un esquema open source al desarrollo de tecnología espacial, de última, responde a las legislaciones del país donde están registrados, que es Dinamarca. Y así sucesivamente. Hasta que no se acomode el derecho internacional y considere de que, por un caso de excepción, estas empresas que poseen la capacidad tecnológica para acceder al espacio exterior, para hacer uso de los recursos que encuentren, y eventualmente, en un futuro, poder establecer hábitat, la presencia del ser humano, en no solo nuestro satélite natural, que es la Luna, sino en otros planetas del sistema solar, y quizás más allá, si nos aventuramos un poco ya en el terreno de la ciencia ficción y la fantasía, declararlas como un estatus jurídico internacional, como un nuevo actor dentro del sistema internacional. Y esto es importante porque es algo que vengo sosteniendo personalmente desde hace muchos años, que en realidad, en el juego de poder, del uso y el acceso del espacio ultraterrestre, lo que importa no es tanto la naturaleza del actor o de los actores involucrados, sino el grado de autonomía que poseen cada uno de ellos. Y eso es lo que determina realmente su poder espacial. No importa si es un Estado, si es una agencia gubernamental, si es un organismo supranacional, si son entidades educativas, porque esto también es la perspectiva del futuro, en donde las universidades o un consorcio de universidades se reúnen en un esquema, en un marco de cooperación, para tratar de quizás también tener sus desarrollos espaciales, desde sondas de exploración, desde entrenamientos de potenciales astronautas, o por qué no, y se puede dar el caso, de que en un futuro el MIT, por ejemplo, posea su base de exploración científico-tecnológica en la Luna, en Marte o en cualquier planeta del Sistema Solar, pero que responda a los intereses específicos del MIT, de la Universidad de Harvard en este caso, o de un consorcio de universidades europeas, o universidades latinoamericanas, o cualquier centro de investigación o Sintang, que muchas veces poseen sus propias agendas, que van a veces en forma paralela o también contraria al interés gubernamental de un Estado. y a futuro puede llegarse a dar el caso de que un individuo, un ser humano, sea también un sujeto de derecho internacional respecto de lo que es al acceso y al uso del espacio exterior, en donde, mientras estemos, y esto es una nueva reflexión, mientras estemos viviendo al interior del planeta Tierra, sujetos a una ley nacional, a una soberanía, a una identidad jurídica, que nos determina que somos ciudadanos de un determinado país, ahí sí, somos un sujeto jurídico hacia el interior de unas fronteras. Pero de momento en que empezamos a trascender esa línea imaginaria que, por convención, se ha establecido en los 100 kilómetros, denominado la línea de Kármán, ahí cada ser humano se convertiría en un sujeto internacional por derecho propio. ¿Por qué? Porque nos convertimos también en embajadores de nuestra propia especie, en donde, a partir de ese momento, ya entrarían en vigencia las leyes internacionales, y no tanto las leyes en particular del país de origen. Esto puede llevar a generar ciertas crisis, incluso de identidad nacional, porque, por ejemplo, decir, yo soy argentino, me comporto y me debo comportar como un argentino porque es mi nacionalidad, pero de momento en que traspaso la línea de Kármán, ya me convierto en un sujeto de derecho denominado ser humano. Y esto puede ser posible, sí, porque ya existen antecedentes al respecto de estas entidades jurídicas, y una de ellas son los derechos humanos. La Declaración Internacional o Universal, perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es válida para cualquier ser humano sin importar el país o la condición social o económica o política que posea por algo su carácter universal. Ahora, también hay un tema con la controversia respecto al acceso y al uso del espacio exterior, que es más que nada con el tratado del espacio ultraterrestre o tratado del espacio exterior. Porque, como lo dije al principio, el mayor cuerpo jurídico que hay al respecto y hasta el momento tiene más que nada un interés declarativo. piensen en algo que ha sucedido en los últimos recientemente, que es los acuerdos de Artemis propuestos unilateralmente por la NASA, por ende por el gobierno de Estados Unidos, en donde invita a sus socios, a sus aliados, a las agencias y estados subordinados a sus intereses que se sumen a estos acuerdos de Artemis, en donde claramente a los únicos que pretenden beneficiar es a Estados Unidos con la excusa de la cooperación, la buena convivencia, el uso pacífico del espacio ultraterrestre, lo único que les interesa es mantener el estatus quo de la NASA y por ende Estados Unidos como el principal actor. Y es más, como ya han creado ellos una nueva rama de las Fuerzas Armadas denominada la Fuerza Espacial Estadounidense, lo que pretenden los acuerdos de Artemis, y esto es una opinión es debatible, porque todavía no hay mucha bibliografía de análisis al respecto, que el único Estado que posea legitimidad para acceder al espacio sea Estados Unidos. O sea, convertirse en una especie de policía de frontera, eso es el sentido de la Fuerza Espacial Estadounidense, sea una policía fronteriza, una policía de aduana. No pueden impedirte que, por ejemplo, instales una base en Marte, en la Luna, mandes una sonda de exploración a Venus, pero sí lo que ellos pretenden es controlar quién puede salir del planeta. de hecho, por ejemplo, la Agencia Federal de Aviación, que es curioso, porque Agencia Federal de Aviación no es Agencia Federal de Control del Espacio, puede emitir regulaciones y poner condicionamientos a agencias privadas o estatales espaciales de otros Estados en otros rincones del planeta. Y como tienen el amparo de Washington, tienen la capacidad de ejercer un fuerte lobby en Naciones Unidas y, de última, por razones estratégicas y de seguridad, ejercer el derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entiendan que este es el problema más grave, es romper con la lógica de la guerra fría. y en esto las empresas privadas están cada vez más resquebrajando esas viejas estructuras surgidas a partir de 1950. Por algo, China y Rusia que son otros países que también tienen veto y pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas independientemente de sus sistemas políticos de sus sistemas económicos no van a permitir que surjan al interior de sus estados emprendimientos como SpaceX. ¿Por qué? Porque son conscientes de que las empresas privadas están cercenando ese monopolio que ellos consideran legítimo o por extensión al acceso y al uso del espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Porque mucha literatura de la guerra fría consideran el espacio ultraterrestre más allá de la línea de Kármán como una extensión limitada pero extensión al fin de la soberanía nacional. Y la mayoría de los análisis van a buscar a las teorías clásicas de la geopolítica. El dilema es que la geopolítica como su nombre bien indica se refiere a los análisis al interior del planeta un entorno geográfico geo es tierra donde hay una realidad física en particular el espacio es vasto se supone que es infinito posee sus propias reglas físicas que son muy diferentes al entorno gravitacional al interior del planeta la distancia ya no es solo distancia sino también es distancia a tiempo es espacio a tiempo porque no solo se considera cuántos kilómetros en este caso millones nos separan de Marte entre la Tierra y Marte sino también el tiempo con la tecnología al momento que conocemos nos involucra desplazarnos incluso para las comunicaciones por el tema de los delays o los retardos en ellas esas cuestiones escapan a la lógica de la geopolítica y es algo que no se tiene en cuenta en los análisis ni siquiera de la fuerza espacial estadounidense normalmente lo que utilizan es una analogía a lo que es la vieja geopolítica marítima y a la comparación entre las aguas internacionales y el espacio y de última los acuerdos de Artemis lo que pretenden es que se establezca un marco jurídico muy similar al tratado antártico ¿por qué? porque lo que están buscando es que la presencia militar estadounidense sea la única presencia militar fuera del planeta con la excusa de justamente vigilar el uso pacífico y el patrimonio común de la humanidad de los recursos de los distintos cuerpos celestes que es lo que yo siempre destaco en el artículo 2 se menciona el patrimonio común de la humanidad que no se puede hacer reclamos de soberanía ni a la luna ni a ninguno de los otros cuerpos celestes el grave problema y esto es un vacío legal no es un sarcasmo personal que lo utilizo yo como para ilustrar justamente los vacíos legales o simplemente esa intención de declaración del tratado del espacio la tierra no es una entidad física que está por fuera del universo pertenece al universo es un cuerpo celeste es un planeta más al igual que Marte Venus Saturno Júpiter es un cuerpo celeste al igual que la luna que es el sol los cometas o cualquiera de los objetos físicos que están dentro del universo por lo tanto si la tierra es un cuerpo celeste más ¿qué pasa con los reclamos de soberanía o el ejercicio de la soberanía el ejercicio de la propiedad estatal al interior del planeta y es algo más controvertido todavía si todos los recursos de los cuerpos de seres que son patrimonio común de la humanidad eso también involucraría los recursos que se encuentran al interior del planeta tierra y el tratado prohíbe la utilización de armas nucleares o la presencia misma de armas nucleares en los cuerpos celestes por lo tanto cualquier arma nuclear al interior del planeta estaría prohibido por el alcance de este tratado si se realizara en forma efectiva y dejara de ser una mera declaración de intención en el marco de Naciones Unidas y lo fuesen incorporando todos los países que tienen por sus actores estatales y los actores privados una necesidad del acceso y el uso del espacio es decir está bien lo incorporo en mi legislación lo incorporo dentro de mi constitución como un tratado más como un tratado internacional más pero entonces que ocurre con la propia existencia del estado con el propio concepto de soberanía territorial donde no lo podemos ejercer más porque la tierra es un cuerpo celeste espero que le hayan gustado es un tema que da para hablar más de un video estar horas hablando de esto porque no se involucra los aspectos jurídicos que los mencioné al principio sino que ya estamos entrando en un terreno de debate filosófico principalmente de filosofía política y de filosofía jurídica pero creo que es necesario porque no es una cuestión de ciencia ficción o fantasía estamos prácticamente a la vuelta de la esquina a algo que va a suceder mañana en donde se establezca la primer colonia terrestre tanto en la luna como en marte y es muy probable que los seres humanos que estén ahí sean simples seres humanos en donde vayan a buscar su destino más allá del planeta y en donde la lógica y los intereses de cualquier estado de organismos internacionales hasta incluso de las empresas privadas porque la lógica de las empresas privadas y son los problemas que está teniendo SpaceX no se puede el mismo concepto de lucro de búsqueda de beneficios de satisfacer las necesidades de accionistas y demás pasando la línea de Kerman ya comienzan a adquirir nuevas características lo que al interior del planeta puede parecer rentable afuera no lo es y viceversa los invito a que se suscriban a mis redes sociales les dejo abajo la descripción a todas ellas suscríbanse a este canal denle me gusta y activen la campanita para nuevas notificaciones nos estamos viendo en el próximo video hasta la próxima Música ¡Suscríbete!